Alcalá, día a día. Que nos llena siempre de satisfacción. ¿Por qué? Pues porque siempre es agradable hablar con el Padre Manuel Ángel, a quien como cada miércoles tenemos aquí en la sintonía de Radio Guadaira. Padre, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Pues bien, ya libres de los descansos y libres de las vacaciones. ¿Y cómo han ido las Navidades, Padre? En mi casa, perfectamente. Y aquí, pues haciendo las cosas propias de la parroquia. ¿Ha pasado todas las Navidades allí en el Toboso? No, la mitad. Hasta el Año Nuevo. Luego del Año Nuevo hasta Reyes, pues he estado aquí. Bueno, se fue usted, se marchó usted para el Toboso unos días antes de Navidad, recordará aquí en el programa, y le pregunté, bueno, ¿cómo va a pasar Navidad? Y yo, bueno, cuando vuelva ya te contaré. Bueno, la verdad es que... ¿Qué nos cuenta? No había hecho una memoria concreta de todas las vacaciones, porque no tienen nada especial. Nosotros somos tradicionales y hemos pasado una Navidad como todo el mundo. Recogidos, sí, porque claro, pues el quieras o no quieras, aunque ha hecho buen clima, pero... Sí, me voy a preguntar justamente por eso, le voy a decir. Usted nos hablaba de que la familia se reunía en torno a la chimenea, porque allí en el Toboso, en esta época del año hace mucho frío, pero este año habrá oído menos chimenea. Habrá oído menos chocos, salíamos al patio. No, está bien, está bien. Han sido agradables, sobre todo porque son fiestas entrañables, estás con los tuyos, recuerdas a los mayores, en fin, tú sabes lo que es la Navidad. Son fiestas tiernas, son fiestas que... Hay gente que no le gusta, pero yo creo que es porque les traen recuerdos amargos y lo pasan mal. Bueno, padre, arranca un nuevo año, ¿no? ¿Qué espera usted de este nuevo año? Pues lo mejor. Este año va a ser tremendo, va a ser buenísimo. ¿Sí? Sí. Sí, ya... Y lo dice usted con esa cara de alegría que uno dice, pues va a ser buenísimo. No, pues no va a ser, va a ser. Si nosotros vamos siempre a mejor, siempre a mejor, claro. Es el año de la misericordia, ¿lo pide...? Por ejemplo, está el Papa todo el tiempo diciendo que Dios es misericordia, la definición de Dios es misericordia, se llama misericordia. Hombre, quien esté más cerca de la Iglesia a lo mejor lo conoce y sabe perfectamente, pero para los que no lo están, ¿qué significa el año de la misericordia? ¿En qué consiste? Bueno, el año de la misericordia es sencillamente todo el año estar pensando en la misericordia, que la misericordia se entiende perfectamente, lo que es, se compone de dos palabras, miser miseris, que significa miseria, y corcordis, que significa corazón. Corazón en la miseria, poner el corazón en la miseria, ir al pobre, al válido, al mísero, pero con el corazón. Y entonces, pues claro, el Papa dice que eso es Dios, Dios puso su corazón en la miseria, en la nuestra. Bueno, ya saben nuestros oyentes que el Padre Manuel Ángel, todos los miércoles, hace ciertas reflexiones sobre asuntos muy variopintos, que puedan estar cerca de la actualidad o de detalles importantes o menos importantes que ustedes puedan considerar. Pero que a él le es suficiente como para que utilice este espacio para hablarnos de ello. Nos ha hablado de casi todo, hasta de la fuente del duque. Sí, el último, ¿no? Sí, sí, sí. Hizo todo un pregón sobre, una disertación sobre la fuente del duque. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Mira, hoy el título es A lo hecho, pecho. Y esto es de lo que voy a hablar. Así que si quieres empiezo. Vámonos a ti. En verdad, se me pasa la vida sin darme cuenta. Y ahora, mirando alrededor, comprendo que Dios multiplica los ministerios, las profesiones y los oficios. Y aunque el mío sigue en pie y me encuentro con deseo de ocuparlo bien, sin embargo, tengo que desempeñarlo perfectamente, porque si me equivoco, enseguida vendrán muchos que lo harán mejor que yo. Y esto me pasa a mí, pero le pasa a todo el mundo. Hay que luchar por la perfección constantemente. No dormirse y ponerse al día. Hacer una apuesta a punto y no pensar que uno ya lo tiene todo aprendido. Que nadie es como él. Que nunca se equivoca. Todos tienen el ansia de los laureles y los laureles encierran un inconveniente y es que nadie se los puede atribuir. Los laureles los conceden los demás y tienen que poseer la certeza que aquellos a los que se los dan los merecen. De lo contrario, nunca tendrán la alabanza de su generación y será muy exigente a la hora de entregarlos. El que corre la carrera no va solo, lo hace con mucha gente y entre los que corren bien se disputará el premio. Pero uno solo se lo lleva, el resto se conformará con participar. Hoy dicen que lo importante es participar, pero yo creo que el lema es el lema de los perdedores. Y pienso que participar es necesario, pero lo importante es triunfar, aunque comprendo que todos no pueden hacerlo. Hacer bien lo que tienes que hacer es obligatorio, si no, no te pongas. Las cosas bien hechas bien parecen y si merecen un aplauso depende de aquel que lo quiera regalar, pero no está obligado a darlo. El aplauso mayor es la satisfacción de hacer bien lo que tienes que hacer. Eso te llena de certeza porque está respaldado por la práctica que le ayuda a repetir y repetir los actos. Cada vez se hacen con mayor maestría. Todos sabemos que la práctica hace maestros. Los maestros no solo hacen las cosas que se proponen perfectamente, sino que además las enseñan cumpliendo así su función de docente. Llegadas las postrimerías de la vida ofrecen los remordimientos, florecen los remordimientos de las cosas que no hicimos bien y de lo que hicimos peor o ni siquiera intentamos hacer. Levantan su voz en nuestra conciencia y protestan contra nosotros por no haber obrado bien cuando bien pudimos hacer. No seamos como el toro que después de salir a la plaza se vuelve atrás buscando la puerta de donde salió. Tengamos coraje para enfrentar la vida aunque lleve consigo la carga de nuestras equivocaciones, pues estas nos estarán acusando siempre y aunque resulten incómodas y no tengan que decir nunca de nosotros que nos arrugamos en la dificultad, que nos echamos atrás o nos cruzamos de brazos en la adversidad. Pon tu lanza en ristre, saca tus principios, anímate y a lo hecho pecho. Pon tu lanza en ristre, saca tus principios, anímate y a lo hecho pecho. Pon tu lanza en ristre, saca tus principios, anímate y a lo hecho pecho. Es una frase que recoge justamente la necesidad que tiene la sociedad actual de afrontar las dificultades, las situaciones difíciles en las que se puedan encontrar, en líneas generales, la sociedad española en estos tiempos. Pero hay que sacar lo mejor de cada uno de nosotros en este tiempo. Quizás cuando se ven las verdaderas personas también. Sí, en las dificultades. Hay dificultades que no las has creado tú, que te vienen regaladas por el medio ambiente. Y claro, pues esas... Yo me refiero a aquellas cosas que tú hiciste mal y que tienes que enfrentar, que dependen de ti porque has participado en algo que no salió bien. Bueno, pues hay que enfrentarlo, no vale dar la vuelta. A eso me refiero. Y todo eso para que el año 2016 sea el mejor año. Para que empecemos bien. Luego seguiremos con otro. Bueno, padre, me alegra mucho verle por aquí. Me alegra verle que anda magníficamente bien. Ahí andamos. Y bueno, vamos a ver cómo hemos arrancado el año bien, con fuerza, con alegría. Sí. Y con buenos propósitos. Sí. Vamos a tratar de que se sigan cumpliendo. No, van a salir bien. Seguro que sí. Sobre todo porque es un tiempo en que es año nuevo y hay que poner nuevo coraje, nueva fuerza, olvidarse de los fallos, dejar un poco... Pasar lo negativo y tirar para adelante. Seguro que sí. Bueno, padre, por cierto, tenemos a la vuelta de la esquina este año. Es un año un poco especial porque vamos a tenerlo todo muy cerquita. Estábamos hablando antes de carnaval. No sé si a usted le gusta. A mí me gustaba el carnaval. Sí. Me gustaba mucho. Me vestía mucho de carnaval en mi pueblo. Sí. Me encantaba el carnaval. Son fiestas cristianas, ¿eh? Lo que pasa es que, como todas las cosas, se han perdido, se han deteriorado y se han... Luego, si quieres, hablamos del carnaval. Bueno, la próxima semana podríamos hablar. La próxima semana. Por cierto... Pero tenemos que venir vestidos de carnaval. Sí, algo habrá que traerle, ¿no? Sí, aunque aquí no nos ve nadie, no nos ve ni el talo. Pero nos escuchan, podemos cantar algo, que también en carnaval se canta algo, ¿no? Sí, una chirigota. Una chirigota, una chirigota. Y después tenemos, a la vuelta de la esquina, el día 10, de hecho, es el miércoles de ceniza. Ya empieza la cuaresma. Empieza la cuaresma y, bueno, pues Sevilla, Alcalá de Guadaira, se viste de una manera muy especial, se vive de una manera muy intensa, muy apasionada. La cuaresma y la Semana Santa de nuestra ciudad, ¿no? Claro. Muy bien, padre. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Pues hasta el próximo miércoles. Seguro que sí. Vale. Alcalá, día a día.